Hola amigos de Survivoristas de Salón, hoy estamos aquí para hacer una revisión de unboxing a un complemento para nuestras navajas suizas, pues de origen chino. Como ya sabéis a mí me gusta coger navajillas que estaban estropeadillas, gastadas o tal, y tunearlas. Pongo cachas nuevas, las limpio, las afilo, les pego una reparación, a veces las hago plus y las tuneo un poquito para tenerlas a mi gusto. Y llevo este tipo de enganchitos y clic. ¿Por qué? Porque se me hace muy cómoda llevarlas en el bolsillo y que no me pese tanto. Además las meto a lo mejor en la bolsa y va a lo mejor en algún bolsillo y va enganchadita y es más fácil de coger y de traer. Lo mismo que una rabiza pero en un bolsillo. Pues eso, cojo navajillas que están ya bastante deterioradas, o muy deterioradas, en este estilo de... con las cachas ya bastante de estos, que se podían pulir y eso, pero aprovecho y le pongo unas cachas nuevas, las arreglo y algo ganamos, ¿no? O sea, quedan bastante bien y bueno, una navaja que ya estaba para abandonar, pues se convierte en una navaja para utilizar, ¿no? Algunas veces pues me atrevo a cosas más chulas, como por ejemplo esta, ¿no? Que cogí unas cachas, compré unas cachas de titanio, también chinas, ¿vale? Y se las agregué a esta navaja, ¿vale? Que para mí es más urbana, pero le agrega mucho peso. Y una cosa que... otras cachas más baratas de ese estilo, pues estas, ¿no? Que le puse esta pequeña ciber-tool. Y una cosa de la... que también le puse y... y que me gustó en su momento, fue este tipo de clips. La casa está... Swiss Click, creo que se llama. Lo fabrica, pero me parecen muy caros, la verdad. Sinceramente, es una pijada. Este clip tiene sus inconvenientes o sus problemas, ¿no? Como ya sabéis, por ejemplo, sacar la pinza pues se hace prácticamente imposible. Ellos te recomiendan coger el palillo o... yo suelo usar el destornillador, ¿vale? Que me resulta más cómodo que el palillo. Eh... para sacarla y... y la verdad que te hace el acceso más difícil a esa herramienta. Aparte de eso, pues te puede arañar la cacha o estropear la cacha, ¿no? Y la ergonomía de la navaja, bueno, pues hay gente que dice que le resulta distinta o más incómoda. En mi caso, la verdad es que no me lo resulta, no me resulta tan incómoda. La verdad. Si es cierto que esta, que es original y venía con su... con su tornillito y tal, se aflojaba mucho. Tuve que acabar dándole un puntito de lotite a ese clip. Pero bueno, yo esta navaja la utilizo mucho y me gusta como está. Esta la llevo en una... en el EDC a diario, o en una de las bolsas de EDC a diario. Tengo varias bolsas y cuando cambio de bolsa para ir más... o voy con la del trabajo, o voy con la de salir, o voy con la... tal, la llevo en la de salir. Y casi no... casi no la he utilizado. Entonces estaba restaurando un poquillo esta. Restaurando es mucho decir, o digamos tuneando, ¿no? Le he puesto unas pinzas y unas cachas rojas, o sea, unas cachas blancas con unas pinzas rojas. Y me dieron ganas, le iba a poner una rabiza roja, pero dije, bueno, ¿qué tal si le pongo un clip? Es el único que tengo. Lo he pedido a los chinos. Está entre 3 y 6 euros. No recuerdo exactamente el precio. Que comparado con los 20 y algo que tiene, o casi 20 que tienen estos, pues me parece mucho más razonable. Estoy abriendo y viendo ahora por primera vez. Fijaros, este tornillo que trae aquí... Yo pensaba que era para algo y que me faltaba este de aquí. Y lo que me falta es uno a mí, porque este es el de acá, que se ha metido ahí. Vale. Bueno, pues este es el tornillo. Esta es la cacha. Y a ver si encaja, porque sabemos que estas cosas chinas parece que sí, pero luego no. Y te quedas un poco atoncado. Pues fijaros, no me encaja bien. En esta navaja no... No encaja. No. No encaja. Fijaros, ¿veis? A ver si veis bien la medida. Es quizás porque esta navaja es más antigua, o por lo que sea, pero... La curvatura de la pieza con el... Con la hoja, o sea, con el ojete de la anilla, no coinciden. Bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a probar si es porque esta navaja es más antigua. Vamos a quitárselo a esta... No, mira, esta es más de hornilla, ¿no? Sí, vamos a quitárselo a una de estas. Es que esta la había pegado. Bueno, lo despego y luego se lo vuelvo a pegar. Me temo que voy a hacer el tornillo redondo y no lo voy a... Por esto es mejor dejar los tornillos fijados con un fijador específico de tornillos. Bueno, pues tampoco se ha quedado muy señalado. Ya lleva bastante tiempo ahí. Vamos a hacer la prueba entonces. Efectivy Wonder en esta navaja se encaja, ¿veis? Si el tornillo chino viene con un Tox o un Allen. No sé exactamente lo que es. Además este, creo que lo está metiendo, pero no es el suyo. Bueno, pues este es el clip chino. La verdad que bien. Bien, esta sí queda bien. Sorpresa. Esta navaja es otra Husband, ¿vale? Esta es una Husband. Y este es el cambio generacional, ¿no? La ballesta, una de las que lleva la ballesta. Victorino Switzerland, Stanley Rolf Frey. Estaba hecha polvo. Estaba toda machacada por aquí. Le he dado un pulido para quitarle... Alguien le ha dado martillazos a esta... A esta navaja. Bueno, pues en este tipo de navajas de esta antigüedad, los clips no sirven, que lo sepáis. Me he quedado un poco sorprendido también, porque mirad, esta es la hoja en la que no entraba. Y esta es la de la Cybertool, en la que sí entra. Y ambas tienen el mismo cuña. Sin embargo, en esta no termina de entrar. No encaja bien el clip. Y en esta, pues... Ha encajado perfecto. No lo sé. No sé exactamente por qué en este modelo no iba bien a la medida. Mi opinión sobre este tipo de clip. Ya os digo, a mí sí me gustan. No me desagradan. No me resultan incómodos. El clown me parece bastante bueno. Es más, me parece mejor que el clip. Porque vale mucho menos. Y para lo que es, perdonadme, pero me quedo con el clown. A quien le incomode la parte esta de cómo sacarlo y tal, pues bueno, a mí no me incomoda demasiado. Y el agarre tampoco me molesta. Y me facilita mucho el metérmela en el bolsillo, en un chándal. Cuando yo llevo alguna ropa flojita, elástica, que no... Que las cosas se suelen caer de los bolsillos. Me facilita engancharlo y tenerlo ahí a mano. Me gusta. Por lo tanto, yo se lo voy a dejar. La verdad, parece sólido. Parece bastante fuerte como cualquier otro. O sea, como ese. Y el tornillo hasta me gusta más. O sea, que... Que muy bien. ¿Vale? Que tiene... Ya sabemos los inconvenientes que tiene. Yo en eso no voy a entrar porque... Si ya lo has visto y sabes de qué va, yo solo iba a darte la opinión sobre el clip chino. Ya sabéis que estos clips pues tienen el conveniente de sacar la pinza, el conveniente de hacer el gris distinto, abultar más, ser caros. Sí, pero si te gustan, te gustan. O sea, que... Y a mí la funcionalidad que me ofrece me compensa el tener que sacar la pinza con el destornillador. Yo no era muy amigo de él. O sea, y estéticamente tampoco creáis que me atraía mucho. Pero oye, mira. Me han acabado gustando. Con el uso. Gracias por estar aquí. Gracias por verme. Y... Un saludo. Gracias.